La reina Camila encabezó la misa del Jueves Santo en la Catedral de Wuster, una ceremonia conocida como Royal Mounty Cersda. Este evento es significativo ya que marca una tradición arraigada que se remonta al siglo IV. Durante esta ocasión, la reina entregó monederos blancos a 75 hombres y 75 mujeres, cada uno conteniendo 75 peniques de plata, simbolizando un penique por cada año de reinado del monarca. Además, distribuyó monederos rojos que contenían dos monedas conmemorativas. Es importante destacar que el jefe de Estado, Carlos III, no pudo estar presente en el servicio religioso debido a su proceso de tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, el mensaje central de su discurso se centró en el concepto de dar a los demás sin esperar nada a cambio, resaltando así la importancia del altruismo y la solidaridad. El Palacio de Buckingham confirmó que el rey estará presente en la Misa de Pascua que se llevará a cabo en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el próximo domingo 31 de marzo. Esta será su primera aparición en un gran evento público desde que anunció su enfermedad a principios de marzo, aunque ha continuado con sus deberes reales, realizando trabajo de despacho y algunas reuniones privadas.